No pretendo hacer nada de anormal, no pretendo ser más que otras gentes, no pretendo ser más listo que ninguno, pero a veces francamente soy muy tuno, no deseo las riquezas de este mundo, la materia a mí me atrae solo lo justo, ¿para qué tener más de lo que tengo? Soy feliz con lo que tengo y me mantengo. La agonía rompe el saco, no pretendo lo imposible, cuando buscas con codicia, solo encuentras inmundicia, yo conozco a gente afortunada, además de su dinero no tienen nada, y conozco a gente que no tienen nada, que ríen felizmente sin su nada. No pretendo convertirme en millonario, ya lo soy aunque vivo sin salario, no pretendo ser más rico que ninguno, pero a veces francamente soy muy tuno. La agonía rompe el saco, no pretendo lo imposible, cuando buscas con codicia, solo encuentras inmundicia. Yo conozco a gente afortunada, además de su dinero no tienen nada, y conozco a gente que no tienen nada, que ríen felizmente sin su nada. No pretendo convertirme en millonario, ya lo soy aunque vivo sin salario, no pretendo ser más rico que ninguno, pero a veces francamente soy muy tuno. La agonía rompe el saco, no pretendo lo imposible, cuando buscas con codicia, solo encuentras inmundicia. Sí, amigo, es un amigo que tiene mucho detenido, pero yo os aseguro que es el más pobre que conozco.